Soy oriundo del corregimiento de Cativá, soy la mezcla del panameño, esa representación al ser nieto de una chiricana, de un santeño, de un nombre diosense y de una colombiana. Considero que esto es el panameño, una mezcla de muchos rasgos, de muchas regiones, lo que habla siempre de nuestra diversidad cultural, eso soy. Orgulloso de ser sobre todo coloneses y afrodescendientes. Dirijo el Ministerio de Cultura e igualmente soy director del Centro de Estudios Superiores de Bellas Artes y Folclor de Colón. Mi especialidad es el área de las artes, específicamente del área del folclor. También soy especialista en el área social, en inadatados sociales infractores, pues educador como tal, que es lo que más nos marca. Un poco de diseño de moda, un poco de artes plásticas, soy maestro artesano. He tenido la dicha de aprovechar el tiempo y lo digo porque empieza uno desde joven y va acumulando no solamente años, sino experiencia. Pienso que hablar de lo que aporta uno a la provincia, y en el caso nuestro, a veces no es muy fácil para que no se piense que se quiere pecar de ego. Para mí es muy importante esto, porque lo primero que hay que aportar es las ganas de servir. Y de ahí se emprende hacia los demás. Soy el primer folclorólogo titulado en la provincia de Colón como licenciado en folclor. A partir de ahí se abrió una carrera, primero de licenciatura y luego de técnico en el CESBA Colón, en aquel momento del INAC, hoy Ministerio de Cultura. E igualmente hicimos la primera clasificación de polleras congos que se usa en Panamá. Luego de esto, la declaratoria de la cultura como patrimonio cultural inmaterial del país, la segunda listada por la UNESCO. Hemos trabajado en eso y en otras cosas más. El primer presidente de la etnia negra en Colón. Son muchos años, realmente ya prácticamente 30, de estar trabajando cultura en Colón y folclor. Me enorgullece mucho, sobre todo, haber podido llevar hasta Europa el folclor y la cultura colonense. Y hay muchos jóvenes dedicados a esto. Hoy día tenemos en nuestro técnico prácticamente casi 60 estudiantes. Y eso es muchísimo. En aquel momento se empezaron con 11. Son aportes que van ligados a la formación de otros profesionales que están haciendo cosas importantes por Colón, dejando el nombre de su tradición y de su cultura. Puedes saber mucho, pero si no aplicas, si no le das a los demás lo que tienes y lo que sabes, entonces no hacemos realmente nada. Decir bellezas sobre Colón nos es muy fácil. Un lugar bendecido por Dios, definitivamente. Nuestra posición geográfica, el tener las costas tan hermosas, la ciudad pues igual es costa. Vemos el mar en todas partes, nuestros puntos turísticos, las tradiciones y costumbres. Que no solo lo que conocemos como en la parte Congo, también tenemos una parte que va ligada a lo indígena, las artesanías. O sea, aquí hay de todo para mostrar al mundo la belleza que tiene este lugar, que no solamente puede ser un empodio comercial, viendo lo que es Zona Libre, por ejemplo, y los puertos. Es su gente. Es dedicarse día a día a sacar una provincia adelante. Y en eso el aplauso es para todos los colonenses. Gente trabajadora, comprometida. Estoy seguro de quién soy y estoy seguro de quiénes somos los colonenses. En el Bicentenario, este momento tan especial de independencia de Panamá, de España, son 200 años. Como afropanameño tendría que reconocer 500 de negritud. Y en eso hay mucho. Hay sabor a comida, hay sabor a tambor, hay sabor a alegría. Eso es colon. A las futuras generaciones, a los jóvenes de hoy, hay que amar quienes somos, el lugar donde estamos y todo lo que él nos brinda a nosotros. Hay que amar nuestro folclor, nuestro patrimonio cultural inmaterial, que quiere decir el conocimiento. Eso no lo debemos perder. No lo deben perder para que podamos decir al futuro, somos colonenses, porque hay puntos específicos que nos identifican. Nuestra alegría, nuestra forma de cocinar, nuestra forma de vestir, nuestros bailes tradicionales. No pierdan eso, jóvenes. No pierdan su identidad. Viva Colón, viva Panamá. Colón jamás morirá. Y menos la alegría y fuerza de su gente.